5ª Estación El Sirineo Ayuda a Jesús a Llevar la Cruz Yo seré tu Sirineo, tú, Jesús, serás el mío. Eres de mi mismo barro, Dios sudoroso y herido. Te faltan muchas caídas para llegar al patíbulo. Tu vida puede quebrarse a la mitad del camino y si mueres a deshora, nos dejas sin crucifijo, sin testamento, sin madre, sin el refugio divino de tu corazón abierto por la lanza de longuinos. Tienes que llegar al ara muerto de dolor y vivo, si te abruma mucho el peso de tu amor y mis delitos, yo seré tu Sirineo, vayamos al sacrificio. Y después, cuando en la vida se cambien nuestros destinos, cuando tú, resucitado, todo balsámico y limpio, me esperes en los trigales, viviente pero escondido, y yo cruce ante tus ojos, hecho temblor y martirio. Llevando mi cruz a cuestas de dolor desmorecido, tú serás el Sirineo que me lleve al sacrificio. Eres como yo, de barro, hazme como tú, de trigo. Exprímeme sobre el monte como maduro racimo y los dos, con penetrados hechos de harina y de vino, en la cumbre amanecida, seremos un sacrificio. El Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario.